Hola, hoy voy a grabar desde otro lugar y así que bienvenidos al día 4 del reto espero que estén haciendo todos los vídeos anteriores y que estén aplicando toda esta información que es tan vital para poder llenarnos de amor propio y elevar nuestra autoestima deja atrás tu pasado, día 4 hoy empiezas a desprenderte de cosas, a dejar de culpabilizar, a perdonar y seguir adelante ¿Cómo te fue ayer? ¿Te parece que estás empezando a aprender a liberarte de algunas de tus heridas del pasado y a sintonizar tu monólogo interior con algunas emisoras más positivas? Estoy muy orgullosa de que te quieras lo suficiente como para seguir estas lecciones todos los días y utilizar el trabajo del espejo para reprogramar las viejas grabaciones que has estado reproduciendo en tu cabeza desde que éramos pequeños todos los mensajes que hemos recibido todo lo que hemos dicho y hecho y experimentado ha quedado registrado y almacenado en el archivador que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras entrañas, en nuestro plexo solar a mí me gusta imaginar que allí hay pequeños mensajeros y que todos nuestros pensamientos y experiencias grabadas en registros de audio son archivados en los lugares apropiados por estos pequeños personajes muchos acumulados archivos etiquetados con títulos como no soy lo bastante bueno, nunca lo conseguiré, no hago nada bien estamos enterrados bajo montañas de registros viejos y negativos hoy vamos a darle una sorpresa a esos mensajes vamos a hacer nuestro trabajo del espejo y a enviar mensajes nuevos a ese espacio profundo de nuestro ser estoy dispuesto a dejar ir, dejo de culpabilizar estoy preparado para perdonar los mensajeros recogerán estos nuevos mensajes y se preguntarán ¿pero qué es esto? ¿dónde lo archivamos? nunca lo habíamos visto antes ¿te imaginas lo maravilloso que sería si cada día aprendieras una nueva forma de desapegarte del pasado y crear armonía en tu vida? mis queridos lectores y lectoras, ya habéis empezado a hacer vuestro trabajo diario del espejo cada día estáis limpiando capas y ladrillos del pasado cada vez que repetís una afirmación delante del espejo estás eliminando una capa ¿cuáles son las capas de vuestro pasado que os impiden ser felices? sentiros realizados en la vida ¿cuáles son los ladrillos que os impiden perdonarnos a vosotros y a vuestro pasado? creo que nos cuesta identificar esos ladrillos porque sinceramente no sabemos qué es aquello de lo que queremos prescindir sí sabemos lo que no está funcionando en nuestra vida y lo que queremos pero no sabemos qué es lo que nos está reteniendo en tu vida todo es un espejo de lo que eres del mismo modo que un espejo refleja tu imagen, tus experiencias reflejan tus creencias internas literalmente puedes observar tus experiencias y determinar cuáles son tus creencias si observas a las personas que forman parte de tu vida te darás cuenta de que todas ellas reflejan alguna creencia que tienes respecto a ti mismo si en tu trabajo siempre recibes críticas probablemente es que tú también eres crítico y te has convertido en el padre al que criticabas cuando eras pequeño recuerda, cuando en la vida te sucede algo desagradable tienes la oportunidad de interiorizarte y preguntar ¿de qué forma he contribuido a esa experiencia? ¿qué hay en mi interior que cree que se merece esto? ¿cómo puedo cambiar esa creencia? ¿cómo puedo perdonarme, perdonar mi pasado? ¿aprender a dejar atrás las cosas y seguir mi camino? afirma, dejo ir mis viejas limitaciones y creencias me desapego de ellas y me quedo en paz ejercicio en el trabajo del espejo para el día 4 colócate de pie delante del espejo de tu cuarto de baño inspira profundo y exhala y deja salir toda la tensión de tu cuerpo mírate la frente e imagina que presionas un botón que provoca la expulsión de un disco que contiene todas las antiguas creencias y pensamientos negativos que se han estado reproduciendo en tu cabeza levanta la mano e imagina que te sacas ese CD de tu cabeza y lo tiras ahora mírate fijamente a los ojos y di vamos a hacer una grabación nueva de creencias y afirmaciones positivas di estas afirmaciones en voz alta estoy dispuesto a dejar ir, suelto, dejo ir, libero toda mi tensión libero todo mi miedo, libero toda mi ira libero todo mi sentido de culpa libero toda mi tristeza libero mis viejas limitaciones y creencias libero y me quedo en paz, estoy en paz conmigo mismo estoy en paz con el proceso de la vida, estoy a salvo repite estas afirmaciones dos o tres veces cada vez que te asalte algún pensamiento negativo a lo largo del día saca tu espejito de bolsillo y repite estas afirmaciones familiarízate con ellas para que su repetición se convierta en tu rutina diaria el poder está dentro de ti ejercicio del diario para el día 4 he descubierto que la mayor parte de nuestros problemas en la vida se deben a lo que yo llamo los 4 grandes crítica, miedo, culpabilidad y resentimiento crea en tu diario 4 columnas cada una de ellas estará encabezada por uno de estos 4 grandes reflexiona sobre qué papel desempeñan en tu vida escribe tus pensamientos y sentimientos sobre cada uno de ellos en su columna correspondiente selecciona las dos categorías del punto 1 en las que has escrito más cosas y escribe 10 afirmaciones positivas para cada una por ejemplo, si en una es el resentimiento puedes escribir afirmaciones como elijo liberarme de todas mis heridas y mi resentimiento cuanto más resentimiento libero, más amor tengo que dar todo lo que forma parte de nuestra vida es una proyección de lo que somos piensa en las personas con las que tengas más desavenencias ¿cuáles son los aspectos que más te desagradan de ellas? Escríbelos observa los aspectos que has colocado en el punto 3 escribe de qué forma cada uno de ellos refleja una creencia que tiene respecto a ti mismo puede que también te sea útil anotar lo que has aprendido sobre ti al hacer los ejercicios de hoy tu pensamiento del corazón para el día 4 puedo dejar ir creamos hábitos y patrones porque no son útiles es alucinante la cantidad de enfermedades que nos creamos para castigar a nuestros padres puede que no lo hagamos conscientemente de hecho, siempre suele ser así pero cuando empezamos a interiorizarnos descubrimos el patrón solemos crear negatividad porque no sabemos cómo manejar algún aspecto de nuestra vida si este es tu caso, fórmulate esto ¿por qué tengo remordimientos? ¿con quién estoy enfadado? ¿qué es lo que estoy intentando evitar? ¿por qué creo que esto puede salvarme? si aún no estás preparado para liberarte de algo deseas realmente conservarlo porque te es útil no podrás liberarte de ello hagas lo que hagas sin embargo, cuando estás a punto es increíble lo fácil que resulta bueno, espero que te haya gustado este día 4 que lo estés llevando a la práctica recuerda que si no has visto los retos anteriores lo puedes ver aquí abajo están los links y recuerda de seguirme, compartirlo mándaselo a alguien que sepas que lo va a recibir con mucho amor y bueno, nos seguimos comunicando por aquí Vanessa Cárdenas Mentora del Ser y Enfoque Cuántico te mando un abrazo